amor y odio el amor y el odio están presentes en la vida humana están presentes muchas veces donde menos lo esperamos en las familias en los lugares privados y en los públicos este tema lo ha puesto sobre el tapete de nuevo el papa francisco y él dice textualmente hay una fuerza más poderosa que el odio es la fuerza del amor del amor de dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos ha ido dado el amor es fuerza el odio es fuerza y hay un combate queramos sonar entre la fuerza del odio y la fuerza del mal y terminará triunfando siempre la fuerza del amor por eso nosotros podemos decir entre amor y odio hay que coger siempre el amor hasta mañana si dios usted y yo lo queremos si dios usted y yo lo queremos